Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva clase de WordPress para novatos. En esta ocasión te voy a explicar cómo se podría realizar la inclusión de funciones dentro de tu ZIN, dentro de tu instalación de WordPress, sin tener que tocar nada de programación. Seguro que te ha ocurrido que cuando quieres incluir una nueva función dentro de tu ZIN que no trae ya por defecto, encuentras en determinadas páginas dentro de la red unos trucos que te piden que incluyas unas líneas de código, unas líneas de PHP dentro de un archivo determinado, que es el archivo de funciones. Bien, este archivo, si no lo sabes, te lo explico en un momento, se encuentra dentro de la carpeta del ZIN que estás utilizando. En este caso, dentro de la carpeta ZIN, yo estoy utilizando, por ejemplo, el ZIN Avada, y dentro de este ZIN aparecería el archivo que se llama functions.php. Para modificar este archivo, pues bien lo puedes hacer desde el panel de control de tu WordPress o bien lo puedes hacer desde el panel de control de tu proveedor de hosting. En este caso, el ejemplo que te estoy poniendo, utilizamos cPanel y a través de este botón que pone Editar Código, pues se podría aquí añadir, poner o quitar código PHP de la programación de este ZIN. ¿Qué ocurre? Bueno, el principal inconveniente es que al estar incluido dentro de la carpeta del ZIN, el día que cambies este ZIN, este archivo se va a ir, con lo cual las funciones que hayas añadido no van a perdurar, es decir, las vas a perder también. Otro de los inconvenientes, pues que como ves, este archivo suele tener muchísimo código escrito, con lo cual si no sabes un mínimo de programación PHP, pues va a ser un poco complicado que encuentres dónde está la función concreta que quieres modificar. ¿De acuerdo? Entonces, hoy lo que quiero explicarte es de qué forma se pueden modificar las funciones o se pueden añadir funciones determinadas utilizando un sencillo plugin. Para esto, pues únicamente nos vamos a ir a nuestro panel de control, vamos a ir hasta Plugins y vamos a buscar un plugin nuevo, que en este caso se llama Pluginception. Bien, el plugin sería este de aquí, únicamente habría que instalar y activar. Yo ya lo tengo instalado, lo voy a activar y vamos a ver qué sencillo es su funcionamiento. Una vez que está activado, fíjate que en la parte de la izquierda, en el menú de Plugins, se te ha creado una opción nueva que pone crear un nuevo plugin. Si tú pinchas ahí, te va a aparecer una plantilla para que cumplimentes estos campos. El único que es obligatorio es el nombre del plugin, para que después lo puedas localizar en todo el listado de plugins que tienes en tu WordPress. Yo recomiendo, aparte del nombre, escribir una descripción para que luego sepas de qué es. El ejemplo que voy a hacer, lo que voy a incluir, es un pequeño código PHP para que se me envíe una alerta a mi correo electrónico cada vez que los rastreadores de Google pasen por mi WordPress. Entonces, en este caso, voy a ponerle como nombre, alerta de Google, y me voy a ir a esta descripción y voy a poner plugin que me alerta cuando Google rastrea mi site. Y ya está. Con esto, le daría donde pone crear un nuevo plugin en blanco y activarlo. Y ahora se me pone la pantalla en blanco para que yo aquí pegue el código de la función que quiero realizar. Pues únicamente sería copiar este código y pegarlo aquí. Vale, ya estaría. Y por supuesto, tendría que cerrar la etiqueta. Tendría que cerrar el PHP. Perfecto. Pues ya lo tengo incluido. Ahora le daría donde pone actualizar archivo. Y me dice que el archivo ha sido editado con éxito. Si yo me voy ahora al listado de plugins, pues veremos que entre todo el listado debe aparecer uno que se llame alerta de Google. ¿Vale? Que es el que yo acabo en este momento de crear. Con esto ya estaría la función añadida, de tal forma que el día que yo cambie de theme, vamos a intentar hacerlo ahora para que veáis cómo no afecta. Me voy hasta temas y aquí voy a cambiar el theme. Tengo el Generated Press, pues voy a poner Mediclean, por ejemplo. Activo este theme, me vuelvo ahí hasta plugins y veis que la función continúa todavía. A pesar de que he cambiado el theme, no se ha borrado ni se ha modificado el plugin de alerta de Google. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo ya lo tengo creado, el plugin Ception ya no me vale, lo puedo desactivar. Este va a continuar estando activo sin ningún problema. El día que yo quiera modificar este plugin, por ejemplo, cualquier otra función que esté relacionada con este mismo, yo le daría donde pone Editar y a continuación aquí podría incluir la nueva función que quisiera. ¿Vale? Le daría Actualizar y me guardaría de nuevo el mismo plugin, pero con dos funciones. Sería lo que se llama un plugin multifunción. Yo os recomiendo que todo lo que esté relacionado con la misma función lo incluyáis dentro del mismo plugin, para que después, a la hora de que haya que modificarlo, o a la hora de que haya que desactivarlo o añadirle algo, pues sea mucho más fácil localizarlo. Si quieres crear otra función que es distinta de esta, que tiene otra opción determinada, pues igual vuelves a activar el plugin maestro, digamos, vuelves a darle a Crear Nuevo Plugin y aquí creas un plugin nuevo con otra función determinada. Le pones otro nombre, obviamente, y posteriormente le pegas el código PHP que hayas copiado de la página donde te ha puesto el truco en concreto. ¿Vale? Y con esto, pues ya estaría la clase de hoy concluida. Te he explicado cómo puedes crear un plugin de acuerdo a tus necesidades y has visto qué sencillo es. Si te ha gustado, puedes darle like a este vídeo, puedes suscribirte al canal o puedes compartirlo en tus redes sociales. Gracias y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!